Y hola gente, yo soy Maxi Flaco Gamer y lo que vamos a hacer ahora es probar la demo del Castervania Lords of Shadow 2 Cagó el murciélago Si, este jueguito, el del libro, los vampiros, los dráculas y la obra de literatura No se detecta ningún pad de control, exactamente, estoy con el teclado Recomendamos la reutilización de un mando para disfrutar plenamente de la experiencia del juego Puede consultar la leyenda de controles manteniendo presionada la tecla F1 de tu teclado Correcto Mueve el stick izquierdo al lado hasta que solo se vean dos de las lunas Creo que es... ahí Obviamente esta demo no representativa de la calidad final del juego, espero que no porque al menos el menú es igual a L1 Cosa que no me está agradando mucho Creo que ahora te cuente la historia Ah, yo pensé que se me acomoda, estás esperando que apriete espacio para... la mirada de la muerte Ok... ¿Qué pasa? Nada Ahí está nuestro héroe, personaje Nuestro personaje Está muy deprimido Eso parece O no estaba durmiendo ¿Hasta qué? Un ruido y abrió los ojos Si se intentó romper un video por visitas inesperadas ¿Y a quién le gustaría visitas inesperadas? Tira su vino A ningún lado Bienvenido al tutorial de Castlevania Lord of Shadow 2 Seguida, muy segundo Instrucciones Movimiento Cámara Ataque directo Ataque de área Salto ¡Bien hecho! Y rompieron la puerta Nomás Vuelve a agarrar el vaso De vino ¿Por qué toma mucho? Es alcohólico ¿Le tiene miedo? ¿Saben quién es? ¿Saben lo que les puede pasar si se confían? Pero igual creen que pueden con él Y pide a Dios que los proteja ¡Qué coincidencia! ¡Estoy muriendo por tu sangre! Y no tiene sangre Borracho y encima con sangre ¿Qué puede ser peor? Unos buenos golpes Bloquear esencial para el combate Bloquear esencial para el combate ¿Qué no era esta tecla? El menú segundo Bueno Bueno Acá estamos de vuelta Tratando de ver Si ahora funciona todo bien Hace un rato No sé qué pasó Fue un problema del sistema operativo Cuando volví al juego Pude volver Me di cuenta que no Que después de jugar 2-3 minutos No estaba grabando nada La El programa Que uso O sea Si estaba grabando Pero estaba la imagen quieta El juego no estaba moviéndose No estaba funcionando Entonces lo saqué Lo volví a poner y renude De la parte donde justo se tildó todo Entonces Tengo que bloquear El ataque Y ahí Repetivamente Para responder Fue increíble Seguí en la descripción De los Voy a dar el juego Esquivo el ataque especial Y preparado para Esa Y ahora contra ataque Tata 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 Perdón Pero Seguí un viciotero Toma Toma Me tocó igual Pero me levanté Y ahora mi venganza Toma 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 Espera el momento exacto Del ataque Y Ataque bloqueado Y ahí Contra ataque Toma 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 y ahora oh no, eso era Mortal Kombat espera el ataque bloqueado y ahora el contra-ataque toma, toma, toma mi venganza o tocar donde no debes toma ahora viene lo grabo usa la espada del vacío para robar vida a tus enemigos no tengo idea con qué se selecciona solo es un segundo bueno, estamos de vuelta usa la espada del vacío para robar vida a tus enemigos la espada del vacío es la Q en el teclado porque lo acabo de configurar los espero, los espero, los espero, los espero ahora es mi turno, ya sé que con esta espada recupero vida sí, hace mucho lo que dije ¿por qué falló si lo toque? ahí tiene chau sangre fuera sangre y ahora viene esto que está armado y eso no me gusta usa las garras de caos para romper la defensa ¿cuál es la tecla? del otro lado toma chau sangre y seguro como en toda demo del castelvania viene un enemigo posta o no no, ahora es un mix recuerda, usa tu espada de vacío para robar vida y tu garras de caos para romper defectos o sea, primero me voy a encargar de las defensas pero son muchos a la vez primero con las garras voy a romper escudos opa combito me tiré ahora los espero y los mato todo y ahora toma y uno y dos y fuera mierda ah roba sangre sangre robada estoy saciado de sangre de momento ay, me equivoqué el botón lo esquivé de Pepe 13 13 y ahora vos y toma y listo y ahí no me dejó y chau sangre oh, eso me gustó mucho no sé por qué cambió la espada pero bueno y ahora debe ser el momento en el que viene el enemigo fullero porque siempre viene el enemigo fullero que viene, ¿no? o qué pasa nada no, pero parece que por correr eso se viene abajo todo más o menos por ser una demo admito que viene con demasiado juego creo que el otro a esta altura ya terminaba la espada la restauración divina así deberían llamarle esa espada ok, a ver no, ese no era el lugar al que quería ir parece que acá tiene que haber algún lado donde ir pero no me no está indicando nada al juego si el juego no me indica nada no sé qué hacer qué problemita estamos atascados mi amigo estamos atascados salta para agarrarte nos está agarrando salta para agarrarte dice pero yo salto y no hace nada gracias por no aclarar nada de qué tengo que apretar bueno opa supongo que me toca ir ahí exactamente y como todo lo que estoy tocando acá eso se vendrá abajo ahí está gracias juego por guiarme un poco a ver qué pasa acá ahora de salir al mundo exterior ver un poco la luz que la luz es de noche la luz del quilombo que es un hombre que es un hombre un montón de secretos lindo monstruo que es lo mejor que es lo mejor ¿no? no van a dejar esto a mí esa será tu ruina esa será tu ruina estoy manteniendo y no está sirviendo no no esquivo nada me dice me dice toca tal para esquivar pero no esquivas lo bueno es que no le saque vida lo mejor es que ahí me no 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 Lo único bueno, perdón que no hable tanto pero cuando me concentro viste ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? con lo visto no le gusta que lo toquen y cuando lo tocan esto hace un poquito largo esto creo o no nos hace larga la demo esta el contra ataque es eso y termina como en todo juego claro hay que saber cuando tocar y devolver el ataque en un momento de cortar porque te hace el contra ataque y ahora tira 2 cada vez eso cuando el tira eso vas a tener que bloquear como cualquier enemigo cosa que yo ahora no me salió pero eso claro cuando el te trata de atacar vos tenes que devolverle todo y ser un enemigo con paciencia esa va de vuelta toma 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 eso se va eso se va volando como un buen atacante volvió 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 no tanto no tenes alas el valvera la batalla no te voy a dejar ir no lo quiere dejar ir a es que es un caballero zodíaco eso y ahí vienen otra vez los muchachos estos si estoy pudiendo con uno dorado es porque antes fue con una de ustedes si no 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 ha no y ahí va de vuelta ahora me toca aguantar me voy a soltar y me fui ideal eh es medio irónico porque el robot no dio la oportunidad de volver pero bueno así son los juegos como castelvania es una misión de aguante ahí lo había tocado bien no sé agárrate esa bueno por eso esa oh muy interesante algo que me gusta toca hacer esto tres veces y ahí va el segundo un segundito gracias y ahora que pasa también se le va a escapar el parte del brazo al robot yo sabía no sabía si voy a salir malir sal por favor no 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 Ay me cago Se me escapó la palabrita Nada, todo de vuelta Me muero Se le fue la manito No, ahí Esa Muy bien Ahora todo de vuelta No, pero Maxi tened cuidado con los engranajes Yo mismo me estoy cagando a perezo Porque me di cuenta que estoy haciendo algo mal Aparte tampoco es fácil cuando tenes a un bicho feo Oh, esto es un poco más simple No simple Pero más simple Que hijo de puta Y voy a romperle ese maldito escudo Y ahora vos venís Me voy a ocupar de vos Que soy el único que das Fuera Chango Soldado de miércule Eso Me parido Volve para acá Ahí está Está bien Me tocó Pero no importa Que le va a ocupar de vos Ahora Se Para Lo 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 ah ah bueno y sopele dado No, obviamente Ese no era el lugar Ouch No solamente por bronca Sino por alguna otra razón También me da bronca verlo Dale que te... Ay Dios Subí Ah, no sé a dónde hay que ir Porque yo salto por acá No puedo, pero si no voy por ahí O me puedo agarrar de esto Me tengo que agarrar No me puedo agarrar Ahí está, ahí voy de costada Y otra vez este pesado Me puse que es verdad que cada vez está peor Y si, me terminó pegando Y promovete Qué bronca que me da Es larga la demo Hay que emitirlo Ponerme la maldita espada Que si no Era el último punto de control Que gracias a Dios Si no me equivoco Es exactamente Donde estoy parado ahí Ya el punto de carga Es un punto en contra Pero, oh Y otra vez acá Yo ya estaba arriba Me quiero matar Dale, subí Este maldito coso Cargaste estos malditos guantes Es para Deshacete esos malditos escudos Otro Es el único que tiene escudo Cuánto Que te digo No me vienen a atacar Ustedes dos Ahora volvemos a equipar Estos guantesitos De miércoles Lastima que me tocó a mí Pero me saqué otro de encima Toma, toma, toma Toma Toma, 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 toma insoportables son y esta que me tira el ataque que no puedo esquivar por no me tiras este ataque que te puedo devolver el ataque dale ahí esta esa chau sangre y ahora vamos a sacar esta cosa de una vez cuando el juego me de la autorización ahí va seguro que hay algo ahí abajo como no? algo totalmente extraño viene un soldado atrás ah bueno esto es mas asqueroso que ver yacas un vampiro vomitando sangre a ver y el robot se viene abajo pero el soldado de los últimos días es preocuparse por el drácula de turno porque el robot se viene abajo con el encima sobre sobre el y ahí venían todos a atacar el lugar pero me parece que se van a encontrar con una sorpresita cuando quieran subir al final de la pared salí salí uuuuuh se hicieron pelota todos se hicieron pelota todos se hicieron pelota que quedo? nada no 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 drácula es un garca que te digo en castelvania loresovjado el origen de drácula y su conexión con el legendario linaje belmont fueron revelados en castelvania loresovjado 2 emocionantes sorpresas y desafios esperan a los fans en esa conclusión de la saga así que obviamente sabía que el juego se iba a quedar ahí esta fue la demo del castelvania loresovjado 2 El juego sale ahora a fin de mes de febrero, así que si les gusta, cómprenlo, obviamente. Drácula regresa una vez más debilitado por sus batallas contra Alucard y Simón, anhelando y anhelando la liberación de sus araduras inmortales. Ahora sí, el juego sale a fin de mes y yo los dejo acá. Este fue el demo de Castlevania Lords, a los dos. Fui Maxi Flaco Gamer y nos vemos hasta el próximo video. A ver si queda algo más para leer. Enfrentándose a una nueva y poderosa amenaza, el señor de los vampiros, no el de los anillos, debe recuperar sus antiguos poderes y la clave está en el castillo, su castillo. Sin embargo, el clan Belmont aún persigue su destrucción definitiva. Ahora sí. Muchas gracias. La sangre lo es todo. Este mes, reservalo ya si lo querés mucho. De britas, de britas. La sangre lo es todo. Nos vemos. Adiós. Ya entendí que la sangre lo es todo. El dinero no es todo. Mentira. Acabas de ver un video de Maxi Flaco Gamer, pero si te gustó, hay muchos más abonados en mi canal Unicada Secundario. Pero si querés ver un juego completo, hacé clic acá y podés jugar. Y podés jugar. Yo juego. Lego de Movie Video Game. No hay oprés. No hay visionary oprés.